Hola amigos, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un video muy especial. Estoy en compañía de muchas chicas que quieren comenzar en Amazon FBA. Están aquí en el evento, quedamos de reunirnos. Aquí están, cada una de ellas me va a hacer una pregunta en este video. Entonces quédense a verlo porque cada una de ellas tiene una pregunta muy interesante que puede servirte a ti para salir de esa duda. Entonces, bueno, vamos a empezar con el video acerca de preguntas. Estamos aquí en el evento de ASD Market Week. Entonces, para los que no sepan, este es un evento donde tú encuentras proveedores que venden productos de cualquier categoría que tú estés interesado aquí en Las Vegas. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas rápidamente. Nuestra primera participante, nuestra primera pregunta es de Carelia. Entonces, ¿qué pregunta me tienes, Carelia? Quería pedirte tu consejo, ver qué es lo que, como soy nueva en esto, ¿qué es lo que me recomiendas vender aquí en Amazon? Un producto que tenga un precio... o una inversión, o una inversión mínima. O sea, una inversión que no sea de... que se tenga que invertir bastante. O sea... Sí, mucho, mucho. A ver, Carelia, pues yo, mira, yo no te puedo decir en este video, Carelia ve y vende este producto porque pues no funciona así. Yo lo que ya les recomiendo siempre a todas las personas es que simplemente esto, se vayan más que nada a buscar el RAM del producto, que miren esto, que no tengan mucha competencia en los resultados de búsqueda. También una de las plataformas que siempre les digo que descarguen, que compren, es Youngo Scout esto live. Más que nada, siempre estoy dando el cupón de 20% descuento. O sea, son pasos necesarios que tienen que hacer y por eso inclusive está el entrenamiento que yo dicto. Sin embargo, si cada uno lo quiere hacer a su modo, en su ritmo y todo, lo puede hacer. Pero entonces sí, son pasos necesarios porque pues eso te ayuda a ti pues que no te arriesgues tanto a ir a vender un producto que tú no conozcas en el mercado de Amazon. Primero tienes que capacitarte, Pero sin embargo, más que nada, las características que siempre tienes que buscar en un producto es que pues pese menos de 2 libras, esto es lo menor, que el producto esté más o menos un RAM de menos de 10 mil, pero pues obviamente si lo consigues menos de 5 mil es mucho mejor porque así en medida también está vendiendo al día, entre 10 a 8 unidades. Cositas así son las que yo sí te puedo recomendar que tú puedes hacer, ¿ok? Entonces más que nada, toma primero la asesoría necesaria porque yo sé por lo que me dices que apenas estás conociendo el negocio, pero entonces eso es lo mejor que te puedo hacer y sobre todo pues ver el canal de YouTube que ahí tengo muchos videos en los cuales te puedes ayudar muchísimo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra segunda pregunta es esto con Luisa, entonces Luisa, ¿qué pregunta me tienes? Primero que nada, muchas gracias Joana, mucho gusto de haberte conocido, eres súper linda. La pregunta que yo te quiero hacer es, yo apenas estoy conociendo el mundo de Amazon y ¿qué me aconsejas para empezar? ¿Qué debo hacer? ¿El primer paso que debo dar para empezar en esta industria tan importante hoy por hoy? Pues yo creo que el primer paso es conocer toda la plataforma, primero saber cómo funciona, es lo que siempre digo que puedes empezar viendo todos los videos que tengo en YouTube, creo que tengo así como el canal más completo en cuanto a preguntas, tanto como he hecho en vivo como las resuelvo así en un video, rápidamente preguntas muy específicas, entonces es lo primero que yo recomiendo, es que esto primero, empieces a conocer todo lo que va alrededor del producto, qué es lo que más te conviene como el peso, qué es lo que más te conviene como el run, esto mirar qué páginas son las que venden estos productos, como Alibaba, que es la que yo siempre digo, también la página de Global Sources también, estas páginas te ayudan demasiado, porque así tú vas y miras precios, de pronto un producto que te llama la atención, pero tú no estás segura de cuánto le vas a ganar, entonces tú tienes que ir a hacer la búsqueda en estas páginas, mirar cuánto te va a salir con el envío, después volver a Amazon y mirar, ok, Amazon se queda con este porcentaje, el otro porcentaje, esto es lo que yo me quedo, entonces yo le resto lo que me valió, y así es, esas técnicas son de las cosas esenciales que cualquier persona para vender cualquier negocio tiene que aprender, porque si no va a ser pérdida o va a ser un negocio sin ningún esto, un futuro, o sea, realmente después tienes que entender que cuando comienzas es lo más difícil, pero una vez que comienzas, que empiezas a ya sostener ese producto, ya todo alrededor de los gastos, pues comienzas con otro y comienzas con otro, porque eso es lo chévere de Amazon, que tú esto estás generando, es como una empresa, porque realmente lo que tú quieres es, si quieres vivir de esto al 100%, entonces tienes que comenzar eso, un producto, las ganancias después va con otro, compras otro y así, pero es así poco a poco, es un proceso, entonces es simplemente, es eso de hacer, de buscar, buscar es los métodos alrededor, de lo que dije, y lo otro que si está muy chévere, es eso, que vayan y miren todos mis videos de YouTube, hay ahí, mucha información, mucha información de los que yo he hecho, de preguntas y respuestas, de las preguntas, todo, mucha información para que cada uno busque. Muchísimas gracias, eres muy amable. Ok, gracias. Bueno, ahora entonces vamos con María, a ver María, ¿qué pregunta me tienes? Ok, yo antes que nada, muchas gracias por tu apoyo, por estar con nosotros, este, mira, mi pregunta es, yo abrí mi cuenta desde, agosto del año pasado, empecé a vender un poco, pero el producto se devaluó, entonces empecé a tener pérdida, en ciertos productos, luego regresé uno, y otro quedó en las, ¿cómo se llama?, en las bodegas, ahora tengo bastante producto en las bodegas, pero no se vende nada, desde agosto, hasta ahorita, no se ha vendido, realmente si se vende uno cada mes, es mucho, entonces, mi pregunta es, ¿puedo sacarlo, y después volverlo a meter, o qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, tú me estabas diciendo, que ese producto es arbitrar, sí, es arbitrar, ¿sí? Bueno, en lo de arbitrar, eso es una de las fallas grandes, que hay con arbitrar, que es que, tú sabes que, pues, hay más vendedores, ¿no? Sí. Entonces, como hay más vendedores, el producto fácilmente, se puede quedar hasta seis meses, y ya, inclusive, solo con tres meses, que el producto se quede, ya esto, Amazon está cobrando, lo que es los storage fees, que es más que nada, que tu producto, se queda mucho tiempo, en sus bodegas, y pues, se está ocupando espacio, tú no estás obteniendo dinero, pues ellos también están ahí estancados, porque tampoco están obteniendo ganancia, de ese producto, entonces, están cobrando eso, ¿por qué lo cobran? Pues sí, obvio es beneficio para ellos, pero también es como para que tú, te despiertes y digas, ok, o mejor lo saco, porque me está generando, dos pérdidas, no se está vendiendo, y por eso es que ya lleva, digamos, un acumulo de los fees, que cobra Amazon, como el extra, que cobra Amazon, a partir de los tres meses, esto es muy común, es con productos de arbitra, como te pasó a ti, digamos, si hubiera sido, esto, producto privado, Free Gold, Leggold, es mucho más rápido, porque pues, siempre sale mucho más, mucho más rápido, y no te dura un producto, seis meses, ni tres meses, o sea, es muy, esto, es muy raro, o sea, pero es por eso, que hay que hacer la búsqueda, lo que yo te recomiendo, realmente, es que tú, saques esos productos, directamente a Amazon, mandes todo lo de, que te los envían, cada producto, lo que sí te van a cobrar, son 50 centavos, por el envío, ¿por cada producto? Sí, por cada producto, te cobran 50 centavos, y no estoy mal, hasta la fecha, que me acuerdo, a alguien que le pasó lo mismo, 50 centavos, por cada envío, a la puerta de tu casa, o la dirección que pusiste, entonces, ellos te van a cobrar a ti, por eso, por devolverte el producto, pero yo creo, prefiero eso, a que te cobren, pues, por todos los que tienes, los stores, porque, te van a estar cobrando, o sea, tú lo puedes ahí dejar, y esperar a que suceda un milagro, y se vendas, entonces, es preferible que los saques, y los vendas por otro lado, no vayas a hacer eso, de que los sacas, y ahora sí, también lo vamos, y los volvemos a enviar, eso no lo puedo, no, o sea, sí lo puedes hacer, porque igual son los productos, tú los puedes sacar, y entrar todas las veces que tú quieras, pero yo no los recomiendo, porque, tú vas a estar totalmente en perdida, sí, ok, entonces, no vayas a hacer eso, mejor sácalos, y trata de llevar ese producto, a vendernos por otro lado, ok, ok, muchas gracias por tu invitación, gracias, gracias, bueno, entonces aquí siguiendo con las preguntas, ahora vamos con María, María Zúñiga, ¿qué preguntas tienes? Yo, mi pregunta es, ¿cuántas? Liguis para gorditas, ¿qué tan vulnerable es venderlos en Amazon? ¿Qué es tan vulnerable? Bueno, pues, digamos, ahorita lo chévere, es que está en tendencia mucho, todo lo que son tallas, plos y todo, entonces, esa parte está chévere, ¿sí? Pero entonces, esto, una de las cosas que yo más recomiendo, es que mires, pues, la calidad primero del material, y miren los modelos, más que nada, qué modelos que sean cómodos, que se están vendiendo, algo te estaba comentando, ¿no? De que ahorita está un poquito de moda, todo lo que es como que, el modelo de las leggings, que tiene unas mallitas, del color, que no muestra la piel, sino es como una malla negra, entonces, pues así, es más cómodo para hacer deporte, para poder esto, utilizarlas más cómodamente, pero yo creo que, más que nada, también en los modelos, digamos, para tallas plus, lo que yo me he fijado con las leggings, y mirando ya en tiendas grandísimas, es que, digamos, la parte de, aquí, de la barriga, como de la cintura, esto, que sea un poquito más grueso, ¿cierto? que sea un poquito más, arriba de, para que pueda apretarles, exacto, y se meta como barriguita, y no se vea así, como que aquí se apretó, y como que se sale alrededor, y se sienta muy incómoda, ¿sí? Entonces, es una de las cosas también, que uno tiene que mirar alrededor, de un producto que, primero, comodidad, además que nada, en algo de ropa, la calidad, ¿no? Que no se les vaya a dañar, a la segunda lavada, y exacto, y si es un color, exacto, que no se vaya a decolorar, o algo así, sí, sí, cositas así son las que, yo te puedo sugerir, que mires alrededor del producto, pero no, eso tiene mucho mercado ahorita, todo lo que tiene que ver, con tallas plositor, ahorita está en una tendencia grandísima, ¿te has dado cuenta? Si es una cosa increíble, y hay que sacarle muchas oportunidades, y bueno, pues entonces, muchas gracias por tu pregunta, gracias por haberte conocido, ok, entonces, bueno, Nancy nos va a decir, qué fue lo que pasó con su proceso, un problema que hubo, en una cuenta, la que le iban a suspender, ella me contó así todo el caso, en sí fue eso, que esto, puso su producto debajo, de esto, de alguien más, que también hacía producto privado, no era retail arbitras, ni nada, solo que ella no creó un anuncio nuevo, sino llegó y tomó el anuncio de alguien más, porque ella pues estaba aprendiendo, no sabía y quería vender algo súper rápido, entonces bueno, después ya fue que, pues tomaste el curso, ¿no? Te diste cuenta de que eran los errores, que habías cometido y todo, pero entonces bueno, tú cuéntanos más o menos, como fue. Sí, me metí a ese listing, pero yo chequeé que las fotos, no tuvieran ningún stickers de la marca, ni el nombre de la marca, entonces yo chequeé las fotos, las fotos estaban bien, yo metí mi producto, después de que metí mi producto, vendí muy bien, después de todo eso, el dueño del listing, me acusó con Amazon, de que yo le estaba robando la marca, o sea, que yo estaba metida en su listing, yo no puedo hacer eso, entonces Amazon a mí me envió un email, diciéndome que yo tenía que enviarle las facturas, este, para que ellos chequearan todo, le envié todo, así como me dijo Johanna, yo le dije a Johanna, ¿qué podía hacer? Ella me dijo, tienes que hacer eso, me dice todo como ella me dijo, envié todo, entonces Amazon me dijo que sí podía vender ese producto, pero tenía que listar, yo misma, no me podía meter en ese listing, entonces ese listing me lo cerraron, y yo tuve que hacer el mío aparte, por eso no se metan a ningún listing, que vean que es fácil, todos los listings tienen dueño, los van a acusar. Sí, o sea, en sí, para que ustedes no se van a confundir, de que, ah, no, es que no puedo vender otro producto, no, es que el listing, digamos, el producto de la marca era esto, amarillo, entonces ella llegó y se metió debajo de la marca, de esa persona, como si hubiera sido, digamos, estaban vendiendo zapatos Nike, y de pronto está autorizado a vender zapatos Nike, y pues, es diferente, ¿no?, porque es retail arbitrage, pero en este caso la persona era de producto privado, y ella entró dentro del producto de esa persona, entonces estaba utilizando la marca amarillo también de esa persona, entonces ahí es donde generó el problema, porque para tú hacer algo así, tú tienes que tener un permiso de esa persona, y eso fue lo que le pidieron a Nancy, mandanos pues la autorización, ¿no?, las facturas, todo de que la persona pues, si te dio permiso, de que pues sí, son lo mismo, son la misma persona, o pues qué fue lo que pasó ahí, entonces esto, pues obviamente yo le dije a Nancy, tú lo, de las cosas que más tienes que hacer, y estarles diciendo súper grande así, es, yo soy nueva, no sabía lo que estaba haciendo, ¿sí?, porque si te las das de, de profesional, de que, ay, no, es que yo sí ya tengo un tiempo, pero entonces aquí están las facturas, y pues sí, yo quiero seguir vendiendo, o sea, eso simplemente es decir, por favor, siérrenme la cuenta, entonces no, tú tienes que, es aceptar, y decirles a ellos, acepte la víctima, decirles, no sabía lo que estaba haciendo, soy nueva, entonces lo que quiero es seguir vendiendo, pero pues voy a quitar mi error, el que cometí, y las cosas van a seguir normales, entonces, algo así fue lo que hiciste, sí, exactamente, yo le pregunté a ella, ella me dijo lo que yo tenía que hacer, entonces mandé todas las facturas, yo les digo, yo soy de las personas que primero no guardaba nada de facturas, y ahora guardo absolutamente todo, porque eso les puede servir de prueba, tenemos que guardar todo, sí, bueno, bueno, muchísimas gracias, tenedas un buen día, chao, chao amigos, y bueno, esto, estas preguntas espero les sirvan, y cualquier comentario, sugerencia, pueden escribirlo aquí, y en el evento que estamos todas aquí, con todas las que les presenté en el video, esto se llama ESD, esto ASD Market Week, que es un evento donde hay muchos proveedores, se hace dos veces al año, es aquí en Las Vegas, entonces para cualquier persona que quiera asistir, esto lo puede hacer, solo se tiene que registrar, es dos veces al año, entonces pueden hacerlo después, si de pronto no asistieron a este, lo pueden hacer la otra mitad de año, y pues está muy chévere, porque aquí pueden encontrar muchos proveedores, pueden encontrar muchas ideas, pero sobre todo, primero investiguen, primero sepan más o menos, o sea que modelo, o que producto quieren, mirarlo en Amazon, porque recuerden que digamos, en lo que es e-commerce, cuando ustedes ya vengan aquí, ustedes ya vienen aquí, es con la decisión de mirar, que estos productos tienen, aquí no les van a decir a ustedes, si vende para Amazon esto, esto es lo que más se está vendiendo, no, aquí ya es como que, solo vienes a comprar, entonces vengan ya, con la idea de más o menos, que productos quieren, o que más o menos similares, se ven los precios, y ahí sí vienen a un evento, digamos, más que nada hablo para Amazon, ¿ok? Entonces, bueno, esto es todo, que tengan un increíble día, y sugerencias. Y les recomiendo, supongo que llevarla. Bueno, está bien, sí, está bien, bueno, entonces que tengan un día, chao, chao. Chao.